¿Qué es la asistencia de derechos habientes en busca de asistencia por COVID-19? Lo más importante es continuar con las medidas de bioseguridad. Todavía tenemos 73 pacientes ingresados en las unidades hospitalarias, 4 en las unidades de cuidados intensivos y continuamos atendiendo en triaje. Pero ¿qué ha disminuido notablemente? Sí, no debemos de bajar la guardia, continuar con las medidas de bioseguridad, que es importante. ¿Qué estará sucediendo? ¿Será que la población está en sus casas? Porque se ha escuchado que muchos se han contagiado con la enfermedad, pero han preferido mantenerse en sus casas que acudir a un centro de salud. Lo que pasa es que recuerde que antes no se tenía transporte, hasta hace poco se están arreperturando poco a poco algunos servicios. Esto significa que la población debe de cuidarse aún más porque debe de guardar sus medidas de bioseguridad. También les han colocado puntos de triaje en diferentes lugares de la capital. Eso hace que la persona vaya, se haga su prueba rápida, se le diagnostique si es positivo o no es positivo. Si es positivo, su medicamento, su aislamiento a su casa. No anda en la calle, pues, contaminando a las demás personas. También ya lleva su medicamento. Y otra posiblemente es que la gente está acudiendo en la forma oportuna, cuando tiene un síntoma, a un médico, para que le medique. Y eso es importante. Entonces, si hablamos en términos de COVID-19, ¿seguro social está descongestionado? Está descongestionado. Aquí el hospital de especialidades ha bajado bastante. Yo creo que en todos los centros del país ha bajado bastante. Se está logrando, pues, de alguna forma llegar a tener un control, pero no debemos de bajar la guardia. Hemos estado aislados prácticamente toda la población y ahora con la reapertura, si nos descuidamos, puede ser un rebrote mayor. Cabe recordar que había tiempo atrás, pues, los cupos estaban ya limitados. ¿Cuántos cupos hay ahora? Mire, en una capacidad tenemos 256 camas solo para COVID, porque el hospital se dividió en dos. De esas 256 camas solo tenemos 73 pacientes ingresados. En la unidad de cuidados intensivos hay para seis pacientes graves. Solo tenemos cuatro pacientes en este momento. ¿Son buenas noticias, entonces, para el pueblo hondureño? Son buenas noticias. Sigámonos cuidando. Es importante, si tenemos adultos mayores en nuestros hogares, cuidarlos también. Si nosotros somos los proveedores de nuestras casas, cuidarnos, quitarnos nuestra ropa, llegar a nuestra casa, bañarnos y luego ingresar. Gracias. 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 Gracias.